¿Qué te ha parecido la amenaza, la brasa? Pues me ha parecido un libro inquietante, sorprendente, sobre todo porque está escrito por una persona como él, que es el eterno joven y muy bien escrito, además con mucho sentido del humor, hablando de un tema bastante tremendo y muy inquietante porque la verdad es que son como dos libros dentro de uno y el final me ha encantado y para mí es una gozada estar aquí hoy ayudando a presentar la amenaza y además me parece un libro necesario en un momento en donde otra vez parece que el fantasma de la xenofobia y de unos comportamientos tremendos que creíamos que no iban a volver a aparecer empiezan a tener mucho eco, o sea que muy oportuno. Mira, es una excelente novela en primer lugar, esto hay que decirlo, que te atrapa desde las primeras páginas. Es una novela muy judía, muy argentina y de enorme proyección universal. En estos tiempos tan revueltos y donde asoma la patita el racismo, la xenofobia, manifestaciones de ultraderecha en Europa, un populismo tóxico que a todos nos tiene bastante preocupados, pues esta novela nos resulta iluminadora. Habla de hechos del pasado argentino, pero que podrían ser una historia del presente hoy en muchas sociedades. A mí me ha tocado además muy especialmente porque la acción transcurre en un pueblecito de la serranía cordobesa argentina, donde yo pasaba mis vacaciones de niño, de modo que todos los escenarios que él describe me resultan tremendamente familiares. Y también me resulta familiar el amargo y esperado final frente a los militares argentinos que no no dejan de ejercer la más salvaje de las violencias sobre los adversarios políticos y mucho más graves y además eres judío. Esto es algo que se pone muy de manifiesto en la novela. Si eras un guerrillero, un militante político de izquierdas, te podían matar. Pero si eras además judío, morías muy mal, de la peor manera imaginable. Esta es la gran fuerza que tiene la novela de Brashe. Brashe, él describe estos hechos con una enorme crudeza. Hechos que a todos los argentinos que hemos vivido parte de ese proceso nos resultan lamentablemente familiares. Pero además, cuando esto está bien escrito, pues se agradece mucho más. La amenaza es una historia personal. Está disimulada. La mayoría de los personajes existió y el chico que aparece ahí, el adolescente, fui yo. Toda la trama de la primera parte ocurrió. Tal vez no con el ritmo que está en el libro, pero sí, esencialmente, fue lo mismo. Un chico que por tonto o por atribido o por temerario, viviendo a pocos metros de la gente más antisemita del mundo, finge que no es judío, sino que es un finlandés. Y eso ocurrió hasta el momento en que lo descubren y las consecuencias son muy duras y lo marcan para el resto de su vida. ¡Gracias! Gracias.